para chicos vamos a hablar esta vez de la parte del juego en teoría está bien y está mal no no vale en cuanto a la mecánica por el estilo si no por algún que otro país que suele tener el juego pero bueno si lo dejamos aparte sabemos que a veces carga y te carga a ti sólo contra cuatro etcétera etcétera eso lo demás pero hay una cosa en la en el gameplay en la jugabilidad que es un asco tío vamos a ver que digamos que cuando te enfrentas a algunos jugadores esto empiezan a rotar ha encontrado ese fallo y te disparan de frente empiezan a rotar como explicaros tu apuntas al personaje pero como está rotando la tu mirilla siempre va detrás vale más o menos poco tiene un apuntado automático y he conseguido contrarrestarlo en a media y a larga distancia más o menos porque no estás a contar y apuntas se ve en cadena sólo he intentado bajarle o utilizar el apuntado manual pero es muy difícil jugar así sabéis entonces los padres que hacen este rollo y no le dan nunca que no sabe ni posicionarse pero bueno digo vais a ver ahora mismo en este vídeo vais a ver ahora todas las jugadas que he hecho más o menos lógicamente algunas costadas otras más otras menos hay muchas veces que me pongo y a riesgo digamos a matar dos y que el resto de equipo en teoría pues se acabe con nosotros dos que quedan bueno es un juego por desgracia que me encanta que prácticamente está chulo te puedes infiltrar vamos dentro del vídeo y voy a intentar si conseguimos arreglar este pequeño fallo y ya lo he reportado a un solo pero bueno a ver si me hacen caso y lo arreglamos enemigo caído bien hecho hackeo exitoso se han revelado las posiciones enemigas enemigo caído bien hecho ya solo queda un enemigo ya se puede se ha localizado un sistema de vigilancia he marcado a un enemigo objetivo caído ¡Objetivo caído! ¡Rastreando un dron enemigo! ¡Eres el único que queda vivo! ¡Enemigo caído! ¡Bien hecho! ¡Ya se puede acceder al sistema de vigilancia! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Dónde mejos! ¡Está espalando! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcando enemigo! Objetivo eliminado. Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Marcando enemigo! ¡Compañero caído! ¡Enemigo! Ya solo queda un enemigo. ¡Eres el único que sigue en pie! ¡No juego enemigo! ¡Ha herido a un compañero! ¡Joder! ¡Me han herido! ¡Me estoy desechando! ¡Hay un compañero de equipo herido! ¡Mierda! ¡Me han herido! ¡Necesito un médico aquí! ¡He marcado a un enemigo! ¡Los hostiles disparan! ¡Eres el único que sigue! Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Marcando enemigo! ¡He marcado a un enemigo! ¡Están disparando! ¡Objetivo eliminado! ¡Objetivo eliminado! ¡Ya se puede acceder al sistema de vigilancia! ¡A hackear! ¡Ha adherido a un compañero! ¡No puedo ver nada! ¡Ajustín a la vista! ¡Compañero caído! ¡Ayuda me han dado! ¡Necesito un médico! ¡No será! ¡Están venidos disparando! ¡Mando a un dron! Enemigo marcado. Ya solo queda un enemigo. ¡Frag enemiga! ¡Moveos! ¡Thank you, thank you! Pero ya veis que he jugado lento. No soy de jugar rápido a la hora de infiltrar en sigilo. Hay una bomba armada en el objetivo B. ¡Que el enemigo no llegue a ella! Bueno. No voy a tardar mucho en despalentar, ¿vale? Que son casi las 11 de los 4. Tengo mucha hambre. Quiero cenar. Localizado el sistema de vigilancia. Objetivo eliminado. ¡Mierda! ¡Me han visto! ¡Barcando a un hostil! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! ¡Me curo! Enemigo marcado. ¡Objetivo eliminado! ¡Queda un enemigo! ¡Enemigo caído! ¡Ya solo queda un enemigo! El sistema de vigilancia ya está listo para ser hackeado. ¡Está marcado, hombre! ¡Objetivo caído! ¡Objetivo caído! Todas las fuerzas enemigos... ¡Está marcado! ¡Está marcado! ¡Está marcado! ¡Está marcado! ¡Está marcado! ¡Ya lo que no!